Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con las unidades de longitud, porque cuando necesitamos hablar del largo, el ancho, la altura o distancia, no basta con escribir o nombrar el número. Este debe ir acompañado por una unidad de longitud. Por ejemplo, yo mido 1,62 metros. La distancia de mi casa al trabajo es aproximadamente 9 kilómetros. Este esfero mide 13 centímetros. Como ven, no basta con que yo diga solamente el número. Debo indicar la unidad de longitud para que se entienda de qué estoy hablando exactamente. La unidad fundamental para medir la longitud es el metro. Y se simboliza con la letra M. Es decir, siempre que queramos hablar del metro, no es necesario escribir toda la palabra metro. Simplemente escribimos la letra M en minúscula y así se usa en todo el mundo. Y los elementos más usados para medir longitudes son la regla, en este caso he traído la mía, la regla y la cinta métrica. Aquí también traje la cinta métrica de mi casa. Pero claro, existen longitudes que son mucho más largas que el metro, como la distancia entre ciudades. Imagínense medir la distancia entre Quibdó y Bogotá solo utilizando un metro como este. Nos darían números tan grandes que los cálculos se vuelven muy complicados. Por esto se hace necesario usar unidades mayores que el metro. Estas se llaman los múltiplos del metro. Los múltiplos del metro son El kilómetro, que se representa con las letras KM minúscula. Kilo significa mil. Así que en un kilómetro hay mil metros. Ectómetro, que se representa con las letras HM minúscula. Ecto significa cien. Y en un hectómetro hay cien metros. Decámetro, que se representa con las letras D a M minúscula. Deca significa diez. Y en un decámetro hay diez metros. Bueno, pero también vamos a necesitar medir cosas muy pequeñas. Así que trabajaremos con los submúltiplos del metro, que son unidades más pequeñas que este. Los submúltiplos del metro son El decímetro, que es la décima parte del metro. El decímetro se representa con la letra DM minúscula. Y en un metro hay diez decímetros. El centímetro, que es la centésima parte del metro. Se representa con las letras CM minúscula. En un metro hay cien centímetros. Y el milímetro, que es la milésima parte del metro. Se representa con las letras M y M minúscula. En un metro hay mil milímetros. Bueno, ahora hemos traído la imagen de una regla de diez centímetros. Aquí estamos marcando un decímetro. Esto quiere decir que un decímetro es equivalente a diez centímetros. Siempre que nosotros vemos estos números en la regla, estos números son los centímetros. Aquí hemos marcado un centímetro. Veamos los centímetros con más detalle. Aquí, en esta regla, vamos a marcar tres centímetros. Siempre que vamos a medir, es importante que recuerden que debemos medir desde el número cero. Aquí, estamos midiendo tres centímetros. Y esas líneas pequeñitas que ustedes ven en su regla son los milímetros. Aquí, se marcó un milímetro. Pero veámoslo con más detalle. Aquí, sobre nuestra regla, marquemos doce milímetros. Siempre midiendo desde el número cero. Doce milímetros. Ahora, veamos las siguientes imágenes y pensemos si las longitudes miden más o miden menos de un metro en la vida real. Comencemos. Nuestra primera imagen nos muestra una carretera. Aquí, la longitud de la carretera mide más de un metro. En nuestra siguiente imagen, tenemos la longitud de un pie. Esta longitud mide menos de un metro. Y nuestra última imagen, la longitud de una pulga. Esta mide menos de un metro. Volvamos a ver las imágenes y pensemos ahora cuál sería la unidad de medida más conveniente para cada caso. En nuestra primera imagen, para medir la longitud de esta carretera, la unidad más conveniente es el kilómetro. Para medir la longitud del pie, la unidad más conveniente es el centímetro. Y en la imagen de la pulga, la unidad más conveniente para medir su longitud es el milímetro. Bueno, los invito ahora a realizar las actividades de su guía. Nos vemos al rato para corregirlos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!